Buenos días, bendiciones hermanos, aquí está de nuevo su amigo, servidor Rubén Castellanos y vamos a hablar de un tema para que te prepares. Estamos viviendo un momento en el cual todos estamos siendo impactados de diferente manera. Pero sucede una cosa, aunque todos ahora mismo nos vemos vulnerables, a que todos ahora mismo nos vemos afectados de la misma manera o en diferentes áreas, te aseguro que en las cuestiones de meses y años no todos vamos a tener los mismos resultados de la misma causa. Porque siempre hay causa y efecto, pero en esta causa lo que está sucediendo ahora, lo que aprendemos a ser responsables, lo que nos posicionamos, lo que nos anticipamos, lo que nos preparamos, lo que planificamos, lo que nos reinventamos, vamos a salir más que vencedores. Este es un momento de reflexionar, pero también es un momento de poner acción. Es un momento de pensar qué voy a hacer después que salga de esto. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo sacar mi mejor versión? Vuelvo y te repito, aunque todos nos vemos posicionados ahora en la misma línea de salida, cuando arranquemos la carrera y los próximos meses y años se va a notar la diferencia de los que nos preparamos y de los que nos quedamos inactivos. Por eso es el tiempo de marcar la diferencia en muchísimas áreas. Es tiempo de comenzar a planificar y usar el activo más importante que tú tienes, que es tu mente. Es tiempo de reconocer dónde tenías a Dios en tu vida, de organizarte Dios, familia, amistades, negocio. Estoy seguro que las prioridades que tenía dos o tres meses atrás ya no son las prioridades. Por las cosas que corrías, por las cosas que te levantabas, por las cosas que te afanaba. Estoy seguro que perdieron importancia, pero van a venir otros tiempos, van a venir otro momento y va a suceder lo mismo que está sucediendo ahora. Van a haber personas preparadas y van a haber personas sorprendidas. Por eso es tiempo de prepararnos. Es tiempo de comenzar a invertir en nuestra mente. En otro mejor inversión es poner en tu mente. Es tiempo de arreglar situaciones y relaciones dañinas. Es tiempo de mejorar en la finanza. Es tiempo de marcar la diferencia en nuestras vidas. Te lo digo hoy y lo veremos mañana. Todo aquel que aproveche su tiempo, todo aquel que se prepare, todo aquel que ponga a Dios como primero, tú lo vas a ver más que vencedor. Tú vas a ver como la palabra se manifiesta y tú no vas a ver a ningún hijo de Dios mendigando. Tú no vas a ver a ningún hijo de Dios pasando por una tormenta y quedándose en esa tormenta. Aunque estemos pasando por el mismo proceso, siempre hay personas que marcan la diferencia. Y te aseguro que tener a Cristo en tu vida marca siempre la diferencia. Te invito a que te prepares. Te invito a que planifiques. Te invito a que hoy comience el mejor día de tu vida. Que empiece a invertir en lo más importante que Dios te dio, que es en tu mente. Renueva tu mente, analiza, interioriza dentro de ti qué debe de cambiar. Y te aseguro que no espera un 2020 mejor y mejor, un 2021, un 2022. Porque mientras estemos aquí vivos, tenemos oportunidad de avanzar y cambiar. Aquí su hermano Rubén Castellano, como siempre, trayendo palabras de bendición. Palabras sabias, porque la vida es más sabrosa cuando la vivimos sabiamente, porque la saboreamos. Hasta la próxima. Cualquier cosa que necesite, no duden en contactarnos, escribir un mensaje. Estamos para guiarte. Estamos para bendecirte. Estamos para estar contigo en las buenas y en las no muy buenas. Cristo te ama, Cristo te espera, Cristo te prospera y Cristo respalda esta palabra de que viene de parte de él. Con mucho amor, muchas bendiciones para todos. Bye, bye. Bye.